Bienvenidos amigos. ¿Cómo estaba compuesto el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Alemanas? A sugerencia de un suscriptor, vamos a verlo. Como comandante en jefe, por encima de todo el organigrama, estaba el Führer. A continuación, en teoría, que no fue el caso en la práctica de las Fuerzas Armadas Alemanas, en el segundo escalafón de mando, deberíamos encontrar el alto mando de la Wehrmacht. Bajo el mando del Estado Mayor de la Wehrmacht, encontrábamos al alto mando de la Luftwaffe, de la Kriegsmarine y del Herd. Al mando de la Wehrmacht estaba la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército de Tierra. Ahora hace tiempo que no, pero no han sido pocos los comentarios en los que apreciaba que se confundía la Wehrmacht con el Ejército de Tierra. La Wehrmacht era el conjunto de las Fuerzas Armadas, Tierra, Mar y Aire. No apenas el Ejército de Tierra, el Ejército de Tierra era el Herd. Este organigrama, en realidad, es algo más complejo, donde también entran desde las SS a los Ministerios de Armamento y de Defensa del Reich, aunque lo mantendré todo el tiempo lo más sencillo posible, y centrándome en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Von Manstein apostaba por este organigrama, donde el alto mando de la Wehrmacht debía coordinar a la Luftwaffe, la Kriegsmarine y el Herd, aunque esta cadena de mando, en realidad, no funcionaba de esta manera. En realidad, en la práctica, el Estado Mayor del Ejército de Tierra Alemán estaba en la misma posición de mando que el Estado Mayor de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas, estando la Fuerza Aérea y la Marina al mando de estos dos Estados Mayores. Y para ser más exactos, en la práctica, el Estado Mayor del Ejército de Tierra Alemán tenía más poder a la hora de tomar decisiones y de influir en las otras ramas que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Esto se debe, en gran parte, a que durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército de Tierra era quien coordenaba la recientemente aparecida Fuerza Aérea, aunque durante el Segundo Conflicto Mundial, esta escala de mando ya no tenía sentido. Pero el Ejército de Tierra no abrió mano, entre aspas, de su poder. Unas Fuerzas Armadas modernas estarían dirigidas por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, no por el Estado Mayor del Ejército de Tierra. Un ejemplo quizás más visible. ¿Qué sabrá el Ejército de Tierra del funcionamiento o de las necesidades de la Marina para mandar sobre ella? Mantener este mando bicéfalo, además de apaciguar los ánimos de los generales, si eres un dictador, lo último que vas a querer hacer es enemistarte con los generales, que son los que tienen la fuerza para provocar un golpe de Estado y derrocarte, también permitían al Führer tener una escala de mando algo confusa, con la que aprovecharse, influir e interferir en caso de desacuerdo. El jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht fue el señor Keitel hasta 1945. Y el jefe de operaciones fue Alfred Hoth. El comandante en jefe del Ejército de Tierra fue von Fraunlich hasta finales de 1941. Y el jefe del Estado Mayor fue el señor Halder hasta 1942. Los cuarteles del Estado Mayor, tanto de la Wehrmacht como del Ejército, se encontraban a unos 20 kilómetros al sur de Berlín, en una serie de búnkeres, algunos de ellos subterráneos, conocidos como Maybach, siendo Maybach I ocupando por el Estado Mayor del Ejército, y Maybach II el utilizado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Aunque vamos a centrarnos en el alto mando del Ejército, que además de ser más interesante, también fue el que sufrió más cambios desde 1941-1942. El jefe del Ejército hasta diciembre de 1941 fue von Braunlich. Aunque no es una definición muy correcta para que nos entendamos, era algo semejante a la figura de un coordinador. Por debajo de este, el jefe del Estado Mayor y máximo responsable de las operaciones militares estaba Halder. Otras de las secciones, como podemos ver, eran, entre otras, la sección central o la sección de personal. Y dentro de estas secciones, por ejemplo, las subsecciones de topografía o de historia militar, subsecciones, entre comillas, menos importantes. Halder estaba al mando de la sección de operaciones, la más importante. Además de las subsecciones de transporte, suministros o comunicaciones. Con un buen número de secciones y de generales responsables, no hacía falta que todos estos generales se reuniesen con el comandante en jefe, el Führer. Aquí, von Braunlich realizaba el papel de enlace, por llamarlo así. Aunque Halder, como responsable de la planificación y de los grupos de ejército, solía reunirse también con el dictador. En 1941, en la Operación Barbarroja, el máximo responsable por su planificación y desarrollo, por su propio cargo, fue el señor Halder. Como ya he explicado en otro vídeo, para entonces, con poco entró misión del dictador alemán. Y Halder, desobedeciendo a la instrucción general del Führer, de concentrar el ataque para hacerse con los recursos de la región sursoviética. Como máximo responsable de la planificación y desarrollo de la Operación Barbarroja, por su cargo, Halder, debería ser considerado el máximo responsable del fracaso de Barbarroja. En diciembre de 1941, y concretamente tras el fracaso de la Batalla de Moscú, von Braunlich es destituido y el Führer ocupa su lugar. Que desde mi entender, es una maniobra para controlar de cerca los movimientos de Halder, de quien ya no confía. En septiembre de 1942, durante la Operación Azul, el comandante en jefe destituye a Halder. Y a partir de aquí, si las cosas ya no iban bien, ahora sí, el dictador de origen austríaco empieza a tomar decisiones personalmente. Halder es sustituido por el general Seitzler, al que se le recuerda con buena fama como un oficial eficaz al mando de grandes formaciones de tropas. Seitzler también fue una figura clave para la posterior ofensiva de Kursk. Aunque a estas alturas, todas las grandes decisiones pasaban por el dictador alemán, que ya no confiaba en sus generales. A partir de 1942, el austríaco empieza a dar cierto poder al alto mando de la Wehrmacht, igualando un poco las diferencias entre ambos estados mayores, pero el principal protagonista continuó siendo el alto mando del ejército de tierra. En todo caso, desde entonces, el Führer supervisa a todos sus generales, de los que ya desconfía de prácticamente todos. El alto mando del GER, del ejército de tierra, tomaba todas las decisiones en todos los teatros de operaciones. Aunque poco a poco fueron transferidos al mando de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas. El primer teatro que fue transferido fue el teatro de Noruega, hasta que el GER se quedó únicamente al mando del teatro de operaciones del Frente Oriental, el mayor de todos. Para enero de 1943, continuando el organigrama, estaban los oficiales al mando, respectivamente, de los grupos de ejército norte, centro y sur. Dentro de este vasto organigrama, para entonces, el general Guderian ocupaba el mando de la sección de inspector general de tropas blindadas. Volviendo a 1940 en Francia, y ante un reciente vídeo, para entonces, von Manstein estaba dentro del Estado Mayor del grupo de ejércitos A al mando de von Rusted. Cuando el plan de Manstein de invadir Francia fue escogido por delante del plan de Halder, este tramó para sacar a von Manstein del Estado Mayor, y enviarlo al mando de otra unidad, donde no tendría ni voz ni voto. Por esto, von Manstein no participó directamente, ni en el desarrollo de la invasión de Francia, ni en el desarrollo de la Operación Barbarroja. Y es que Halder y von Manstein estuvieron enemistados desde 1938. Desde la caída de Halder a finales de 1942, tras su destitución, a partir de estas fechas, es cuando von Manstein empieza a tomar más protagonismo a gran escala. La caída de uno y la ascensión del otro no es casualidad. Al dictador alemán ni le gustaba ni confiaba en von Manstein, aunque era de los pocos a los que escuchaba. Supongo que por reconocer su gran talento militar. En 1944 y 1945, hubo bastantes cambios dentro del Estado Mayor Alemán, pero básicamente, fueron realizados o por desesperación, o como punición. Y a grandes rasgos, este fue el poco simple organigrama del Estado Mayor del Ejército y de las Fuerzas Armadas Alemanas. Y eso que hemos pasado por alto, figuras como la de los almirantes Reeder y Donitz, que también tuvieron las suyas, o de Himmler, y Gehring. Da miedo solo de pensarlo. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.